Bicentenario Perú, orgullosos de lo que construimos, imagina el futuro si nos unimos. Antes de vivir la experiencia de la fiesta de la Candelaria 2024, edición Bicentenario es importante conocer su origen. La festividad de la Mamacha Candelaria, como se le conoce en Puno, se remonta al siglo XVI y está relacionada a la conquista española, que estuvo acompañada de la presencia evangelizadora y pastoral de la Iglesia Católica que predicó la devoción a la Virgen María. La imagen fue traída al Perú el 2 de febrero de 1583 desde España y con el pasar de los años se vinculó a la cultura puneña. Por eso alrededor de la Mamacha Candelaria hay danzas autóctonas, rituales agrícolas y mucha música tradicional del sur andino. Ahora la festividad se ha modernizado incluyendo el concurso de trajes de luces con delegaciones que vienen de todo el país. ¡Viva la Tana Candelaria! 219 conjuntos, 130 mil danzantes, 12 mil músicos danzantes participan en la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que es considerado patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Así que acompáñame a vivir esta fiesta cultural que enorgullece a todas las peruanas y peruanos. ¿De qué conjuntos son? Caporal es Victoria. ¿Y son de aquí de Puno o de dónde vienen? Somos de filial Lima, de Ventanilla. A ver una demostración con todo el grupo, chicos, una dancita caporal. Estamos con una rosa acá. ¿Para qué es? Para mi pareja, encantado. Siempre hay que encariñarla para ella para que baile lo mejor. ¿Y cuál es la historia de este baile? A ver, ya esta danza surge hace años, ¿no? Esa es de las irlanderas, ¿no? Por eso esa ruéca empiezan a aislar, bueno, las irlanderas. Esta es la famosa ruéca. Me encanta la combinación de colores que han utilizado para este traje. Y así todo para qué? Para que usted coquetee así como de toda hermosura. A ver, ah, así es. Exactamente. Con cantos, con cantos. No pretendas volver a insistir. Uy, Dios mío, con esa mirada que enamora. Ay, como su mirada potente. Uy, me voy, me voy. Vámonos, vámonos. Chao, chicos, gracias. Victoria, hey, hey. Hey, 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 hey. ¡Guapo, reales, siempre, yo! ¡Guapo! Las he visto tan guapachosas. ¿Están representando a un lugar, a un conjunto en especial? Sí, al Rey Caporal Independencia. ¡Qué bonito! ¿Y ustedes han hecho una promesa especial para esta fecha? Es que siempre nosotros tenemos una promesa con nuestra virgencita para danzar en su día. Así que siempre, hasta donde ella nos permita, estaremos danzando. Acaban de concursar. ¿Cómo tienen esas emociones? Sí, emocionadísimas. ¿Le vibra el corazón o no? Sí, recontra. Estoy muy emocionada y feliz, alegre de participar en esta festividad de la Virgen de la Candelaria. ¿Cuántas veces ya vienes participando? Yo, desde hace tiempo ya, sin contar. ¿Desde que naciste? Exacto, desde la barriga. Desde la barriga ya estábamos participando. ¿Es una diablita? Me estoy confundiendo. Es un traje de una diableza, representa la fortaleza. Y les agradecemos a todos que estén visitando nuestra hermosa ciudad de Puno. Bienvenidos sean todos ustedes. Y acá nos encontramos con uno de los zampoñistas, se acaba de presentar. Zampoñista del altiplano, obviamente. Pero tu corazoncito está ahí, full emocionado. Full emocionado. Ha sido muy impresionante el tema de la presentación, tanto las albas como los pasacalles. Esto es una experiencia única. Porque nosotros estamos en... Modo Bicentenario. Como muchos saben, las danzas más representativas son la diablada, morenada y caporales. Los ikuris se encuentran en ambas facciones, deleitando con el sonido de los ikus, antaras o zampoñas. Estoy en medio del bien y el mal, no sé a dónde ir. ¿Qué tal? ¿Es la primera vez que ustedes participan en la Candelaria o ya ustedes ya tienen años participando aquí? Ya tengo años participando. Todavía vamos a pasar. ¿Están nerviosos o no? Un poquito más, yo un poquito más, sí. Así que les dejo las mejores energías, así, para los diablitos, para el angelito, bastantes energías porque lo van a hacer recontra bien. Yo los voy a ver. Estoy muy emocionado. ¿Es la primera vez que participas o ya tienen varios años? Yo ya bailé de pequeño y quiero volver a bailar por la Candelaria. Dame unos pasitos para ver cómo te ha enseñado. ¡Ah, su, qué maestro! ¡Eh, eh! Están a punto de salir el conjunto de la... Diablada Bellavista. Una vueltita para que se vea todo completo. ¡Su cabello amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy emocionante, acaban de salir de bailar, la diablada, qué emoción, ustedes están interpretando a las chinitas Y cada danzarín se encomienda o hace una promesa personal que tiene y que por supuesto espera que se cumpla ¿Le puedo dar un beso señor? Ay, bese al mal Qué bonito tu traje tan majestuoso, ha sido emocionante nuevamente regresar después de tres años Esa es la primera vez que bailaba, ya tienes bastantes sueños bailando Anteriormente bailé, ahora estoy volviendo a bailar El traje es hermoso, acá también tienes la cara del diablo La catedral de Puno La catedral de Puno Estas son las regiones de las plagas también Las llamas, mira, del fuego Exacto, la careta Esta es la virgen, miren, acá también está la virgencita candelaria Este traje está inspirado en la cultura puneña ¿Cómo se va a apreciar acá? El lago Titicaca El lago Titicaca Ahí está la balsa y la virgen Y la virgen en la candelaria La virgen está sentada en la balsa Claro, y acá está el arco de Ustua Otra maravilla que tenemos acá en Puno Y la hermosa diablada puneña Y en la capa, como siempre, el escudo peruano El escudo peruano Hasta el próximo año Más o menos, ¿cuánto ha demorado fabricar un traje completo? Casi un año, ¿no? De preparación Y lo hacemos con mucha devoción por nuestra mamita de candelaria Y siempre la planificación es muy importante Y por eso presentamos este tipo de trajes Para la libertad de todos los puneños Somos el país de todas las sangres Y lo plasmamos en eso Y que vive el Puno y que vive el Perú ¡Arguen el paso, Moreno! ¡Viste, viste! ¡Vamos a bailar! ¡Suenen mis tambores! Aquí en la candelaria se presentan un montón de danzas ¿Cuáles son patrimonio cultural de la nación? Tenemos alrededor de 23 danzas Declaras patrimonio cultural de la nación Pero de luces son tanto la de Ablá Rey Moreno, Rey Caporal También tenemos a la Llamerada, ahora último Que se ha declarado patrimonio ese 2 de febrero ¿Qué danza la que está atrás de nosotros? Ya, acá tenemos una chacallada Mayormente lo bailamos para terminar Para la época de justamente carnavales, ¿no? Porque los pinquillos y las zampoñas Mayormente los pinquillos se tocan pues en temporada No, de lluvias como la que estamos, ¿no? Y se vienen en bastantes grupos acá en la ciudad de Puno Y realmente se viene cada vez creciendo esta festividad Que es patrimonio de todos los peruanos Miren los detalles de esta majestuosa máscara Acá la decoración, las pestañas, la barba Es todo un arte Y a propósito, nosotros hemos conocido una gran artesana Que se dedica a elaborar majestuosas máscaras Una artista puneña Así que vamos a conocer un poco más de su historia De Viviana Herrada Hola, ¿cómo están amigos? Nos encontramos en el Palacio de las Máscaras Con Viviana Herrada Artista muy importante Muy reconocida aquí en Puno Con su esposo también David Cruz Que nos van a enseñar este arte maravilloso La fabricación de las máscaras Que muchos se ven y han sido muy vistosas aquí en la festividad De la Virgen de la Candelaria ¿Cómo así es que nace este amor por la fabricación de las máscaras? Nosotros más que todos nos hemos dedicado ya hace más de 42 años más o menos Por afición porque también somos danzarines Y entonces nos llegó a gustar las máscaras ¿Bailando se conocieron? Bailando ¿Hacían de pareja juntos? No, él siempre bailaba de achachi Yo bailaba, pues, bueno, era joven Bailaba de china, después de tarqueña Después y ahora ya bailo, pues, de cholita, ¿no? Y me imagino que usted ha confeccionado también para ahora esta festividad Un montón de máscaras, ¿no? Sí, hemos trabajado para la municipalidad Nos hemos dedicado a trabajar para las máscaras pequeñas Se ha dado el caso y hemos tenido que elaborar las máscaras, ¿no? Ay, qué bonito Y ahora sí me gustaría que nos enseñen cómo fabrican estas maravillosas máscaras Que, me adelanto, ya he estado investigando Lo hacen de ojalá, ¿no? Y todo es manual, o sea, tiene un valor indiscutible Y eso es parte del cuerpito de este dragoncito ¿Por aquí? Sí Ahí está, ahí quedaría Ahí quedaría Y ahora el proceso de pintado Me decía que todo primero le echa, pues, pintura blanca Como se ve aquí, en blanco Para cerrar este bloque tan bonito Hemos escuchado una historia hermosa De cómo a ellos les ha nacido La fabricación de las máscaras Primero nació un amor entre ustedes por las danzas Después poco a poco se fueron enamorando de todos los implementos que utilizaban Y ahora ellos son los dueños y señores Y ahora ellos son los dueños y señores, artistas que fabrican estas máscaras Qué orgullo haberlos entrevistado Nosotros acá como artistas les invitamos a todo el Perú Siempre que vengan, quieren visitarnos, pueden venir a visitarnos En Facebook como Viviana Herrada Me pueden ahí ubicar No hay ningún problema También soy agente cultural también en Puno Y también soy presidenta de la Federación Regional de Artistas Bordadores Mascaderos y trajes típicos de la región de Puno Dejamos a los maestros Viviana y David Y ahora volvemos a la fiesta de la Candelaria Y ahora volvemos a la fiesta de la ciudad Y ahora estamos con todo el público Vamos a preguntarles cómo se sienten en esta fiesta tan grande Miren quiénes están aquí ¿Bailaste aquí, aquí? Sí, 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 fui parte del grupo de los Caporales de San Juan ¡Hermos! Fue una experiencia maravillosa Hermoso ser parte de la familia de San Juan Y poder haber pisado la cancha Es una experiencia única Emocionante De verdad que es imponente la Virgen Entiendes, ¿no? Cuando la ves por primera vez que fue en mi caso O sea, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí todos reunidos También por la fe a ella, ¿no? La gente le tiene una fe increíble Y lo entendí por completo cuando la vi Y sentí esa emoción, ¿no? Es impactante Y encontramos aquí en medio del público una belleza de puno, una reina de folclore He bailado en la Candelaria, he estado aquí Mi conjunto viene de lejos ¿De dónde? De Ayapata Bueno, invitarles a todos ustedes a que puedan conocer nuestras tradiciones y costumbres Si bailas mejor porque la experiencia es única ¿Yo podría bailar, por ejemplo, un próximo año? Claro, puedes bailar, yo te llevo a mi conjunto que es la... Ay, me encanta ya Mira Pinky Promise Ya saben El próximo año en la Candelaria estaré bailando Nos encontramos en la Municipalidad de Puno Hoy también es un día muy importante aquí en la fiesta de la Virgen de la Candelaria Porque van a condecorar a todas las personas que hacen posible esta maravillosa fiesta Síganme Nos encontramos en Puno con el director del proyecto especial Bicentenario, Percy Barranzuela ¿Qué significa la denominación Edición Bicentenario? Bueno, estamos en un año conmemorativo del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia Y desde el Ministerio de Cultura y el proyecto especial Bicentenario Estamos llevando este mensaje reivindicativo de la importancia de las batallas de Junín y Ayacucho Todo el Perú a través de las fiestas más importantes ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! Seguimos en esta gran fiesta de la Virgen de la Candelaria Y ustedes chicos han hecho una gran transmisión Con gran despliegue Cuénteme un poquito sobre las vivencias de estos días Bueno, hemos estado efectivamente transmitiendo tres días De lo que es la festividad de la Virgen de la Candelaria Y reconocer el trabajo del gran equipo de Té de Perú Con toda la parte técnica, operativa y de producción Para que todo el Perú y el mundo Conozca qué significa La gente no viene a bailar acá Viene a bailarle a la Virgen ¿Y qué crees tú que motive a los peruanos y a los extranjeros Venir a esta gran fiesta? Yo les cuento, ustedes están viendo que es una gran celebración Pero pueden venir a Puno cualquier época del año No va a haber fiesta de la Candelaria Pero va a haber Puno con todas sus maravillas naturales Puno con todo el cariño de su gente Con todo su colorido Y el lago Titicaca que está acá a dos cuadras ¡Majestuoso! Tienen que venir a Puno porque Hablando del Bicentenario Aquí podemos entender que es lo que celebramos Nosotros somos una síntesis viviente Lo decía Víctor Andrés Belaunde Tenemos de lo andino y de lo español Pero somos algo distinto Ya somos una fusión, una mezcla maravillosa Que es la peruanidad Y en Puno lo entendemos Entendemos por qué decimos Soy peruano y me siento orgulloso Eso, orgullosísimos de esta fusión cosmo-andina con lo católico Y que ahora es nuestro y es parte de todos Todos los peruanos Así que felices Y a seguir bailando y disfrutando pues chicos La fiesta continúa La fiesta continúa Aquí nos encontramos en la fiesta de la Candelaria Estamos en la parada y quiero preguntarle ¿Ustedes son de aquí de Puno? ¿De dónde vienen? De Lima De Lima Es la primera vez que vienes a esta fiesta Mi primera Candelaria ¿Y cómo te ha parecido? Acá, muy bonito, genial ¿Qué personaje representa? La Diablada, somos caporales Estoy rodeada de puros Angelita de puros arcángeles Que viva Puno, la mejor fiesta Virgen de la Candelaria ¡Qué bien! Hemos pasado días inolvidables En la fiesta de la Candelaria Edición Bicentenario Miles de personas han sido Parte de esta festividad Entre danzas Entre danzantes Y público Y ahora Desde aquí Desde este fin de fiesta Les contamos que el Bicentenario 2024 El Perú celebra el Año Nuevo Chino En reconocimiento al aporte De esta colonia a nuestro país Así que vamos con la nota ¡Y bailando! El 10 de febrero empezó el Año Nuevo Chino Es el Año del Dragón Y el Instituto Confucio de la Universidad Católica Ha traído un espectáculo al Parque Candamo En Pueblo Libre De cómo se vive la cultura china en el Perú Vamos para poder ver ese espectáculo Que tiene música, danza, artes marciales, caligrafía Y muchas cosas más Es la primera vez que el Instituto Confucio Sale a un parque o a un lugar público Comúnmente celebrábamos dentro de lo que era el campus universitario PUC Este año que cumplimos 15 años Decidimos acercarnos mucho más a la comunidad Y por suerte hemos tenido el apoyo del municipio de Pueblo Libre Que nos ha brindado justo este parque Que tiene toda esa temática china ¿Cómo te sientes de celebrar en un país tan lejano como Perú El Año Nuevo Chino? Muy emocionada Y me da mucha felicidad poder dar espectáculos de canto, de baile A los amigos, mis estudiantes que están aquí Es un placer y mucha alegría poder mostrar la cultura La cultura antigua y también la parte moderna al pueblo peruano Realmente tiene mucha importancia tanto económica, cultural y social La primera y principal migración para el Perú fueron los chinos Entonces ya tenemos una historia con ellos de más de 170 años Tenemos un buen grupo demográfico de peruanos con ascendencia china Que llamamos Tuzanes ¿Qué representa el color rojo sobre todo en el Año Nuevo? El Año Nuevo Chino el color rojo es el color de la fuerza El color de la buena energía El rojo significa mucha fortuna, prosperidad, buena suerte Por eso todo está ambientado en color rojo Es el color de la prosperidad para los chinos Y eso es lo que les deseamos desde parte del Instituto Confucio PUC para todos ustedes El pueblo chino festeja Año Nuevo en otra fecha Nos toca el Año del Dragón de Tierra Y aprovechamos en estas festividades de promocionar toda la parte de cultura china Yo desde muy niño he admirado mucho la cultura china Me ha encantado, me ha gustado El Tai Chi Chua es un arte marcial de rama interna Rama interna porque ayuda a desarrollar las capacidades mentales A través del aumento de los niveles de concentración Habíamos dicho en la demostración que el Tai Chi ha sido reconocido como patrimonio cultural intangible para el mundo por la UNESCO Y yo creo que eso es una forma en que uno atrae las cosas hacia sí Creo que de esa manera, aunque tal vez como se dice en forma tardía, ya mayor Tal vez porque en el momento llegué a la práctica del Tai Chi para mejorar mi vida ¿Qué representa hoy en día, después de 10 años de práctica, el Tai Chi en tu día a día? Ya es como un modo de vida para mí Porque el Tai Chi no es solamente el tema del ejercicio Es también la filosofía de la práctica, el tema de la meditación, todo eso Entonces todo eso influye en tu vida El tema de la ansiedad, el manejo de emociones y el tema de la salud ¿Qué te parece el evento que se está desarrollando acá? Me gusta bastante porque de verdad hay diferentes cosas que no conocemos Ya sea en la música, en los instrumentos que ellos tocan, de artes marciales Para mí es un orgullo, ¿no? Porque mi esposo es chino Y sus normas, sus ideales son muy lindos Entonces es muy diferente a lo de nosotros Una cultura muy bonita Parece la cantidad de personas que hay ahorita acá en el parque Siendo parte de este espectáculo De hecho es una sorpresa para mí, no pensaba que había tanta gente interesada con la cultura china Es un honor, gracias por todo que ha venido aquí ¡Feliz año nuevo chino 2024! Y que este año de nuestro bicentenario sea una oportunidad para acercarnos más A esta milenaria cultura tan importante para el Perú Estuvimos en la noche de carnaval en el Gran Teatro Nacional En donde se presentaron diversas expresiones artísticas de Cusco, Puno, Junín, Ayacucho, Loreto y Arequipa Todas en modo bicentenario La nota a continuación El Gran Teatro Nacional abre sus puertas En esta noche de carnaval es edición bicentenario Quienes tendrán la participación especial del conjunto nacional de folclor José María Arguedas Quienes harán manifestaciones artísticas de las principales regiones de este país Ponte cómodo porque arrancamos y estamos en modo bicentenario Estamos a poco de entrar ya al escenario ¿Cómo se sienten? Bueno, entusiasmados, alegres por la noche de carnavales El conjunto nacional espera mucho por dar Con las danzas que hemos traído, con el trabajo que estamos haciendo Y nada, entusiasmamos para que la gente nos vea Ella es una palmera Y para nosotros Ella tiene vida Y estamos todos reunidos Porque estamos en épocas De carnaval Quiere dar a conocer un poco de las vivencias que se tienen en los carnavales En los pueblos Claro, traído Es un extracto de pronto De alguno de los eventos folclóricos En épocas de carnaval Traídos a un escenario como ese Gran Teatro ¿Qué tan importante es tener el Gran Teatro Nacional disponible para ustedes? Que se hagan shows gratuitos Lo que sucede es que la Escuela Nacional de Folclor es una escuela que forma docentes y artistas profesionales ¿Qué busca a los artistas? Espacios Y eso es lo que es importante para nosotros, pisar un escenario como el Gran Teatro Es importante, entonces creo yo que desde la apertura del Ministerio de Cultura Ha sido muy importante para nosotros el poder tener escenarios como estos para presentarnos Este año es el Bicentenario de Junín y Ayacucho Entonces con el proyecto especial Bicentenario estamos alistando unos conciertos especiales Unos espectáculos especiales donde van a estar representados No solo Junín y Ayacucho, sino todas las regiones del Perú Honrando esta fecha con la cual estamos cerrando los 200 años de independencia del Perú ¿Qué opinan del espectáculo? ¿Qué tal? Hermoso, súper emocionante Hemos estado bailando todo desde que empezó hasta el final En el escenario, ahí los pies, ahí en el asiento Por supuesto, ya los de adelante se estaban molestando de tanto que golpeaba Pero tengan en cuenta que muchos bailan, de repente se van a sentir mal los bailarines profesionales por ustedes No, yo encantada, estaba feliz, me movía, todo el cuerpo se me movía bailando ahí sentada ¿Cómo movió el espectáculo? ¿Le gustó? Es impresionante, nunca me pierdo uno de esos espectáculos que dicen mucho de nuestro Perú ¿Ha bailado también? Claro Ha movido hasta el bastón, señor Marcando ahí la compañera Me gustó mucho, qué opiniones El orgullo de ser peruana, vivir, trascender a través de nuestra cultura, nuestro baile Y estos espacios gratuitos, para todos, inclusivos, que todos compartan, los chalecos vibradores Esa era mi pregunta, ¿qué tan importante es que hayan este tipo de espectáculos y sobre todo que sean gratuitos para la gente? Sentir que todos somos parte de Del 1 al 10, ¿cuánto le pones al espectáculo? Vaya, Díaz quedó muy chico, estuvo realmente espectacular, uno venía con una idea como que iba a ser como que viento, pero superó las expectativas Diciendo, vamos a ver, qué onda, no sé, así Sí, exacto, pero realmente quedó espectacular, incluso nos contagió las ganas de querer bailar, meterse ahí, nos contagió bastante todo ello Este es el primer espectáculo gratuito de muchos más que ofrecerá el Gran Teatro Nacional para todos los peruanos que quieran ser parte de nuestra cultura Así es, por eso estamos en Bodo Bicentenario ¡Qué bonito haber sido testigo de las diferentes danzas que tiene nuestro país! Al volver, más de 300 artistas entre compañías y orquestas folclóricas Dimos inicio al vigésimo lanzamiento del concurso nacional de White Lash Banca 2024 Gracias por ver el video El Wild Larch Huanca, ¿lo conocen? ¿Sabías que es uno de los ejes principales de nuestra identidad regional y nacional? Nos encontramos en el lanzamiento del XX Concurso Nacional de Wild Larch Huanca 2024, uno de los eventos más esperados por la población, los residentes huancainos, turistas nacionales e internacionales. Son más de 300 artistas, entre compañías de Wild Larch, orquestas folclóricas, los que formarán parte de este evento que este año contará con el apoyo del proyecto especial Bicentenario. Y aquí estamos. ¿Cómo así nace el Wild Larch? El Wild Larch nace en las alturas de Pucará y Víquez. Definitivamente el origen del Wild Larch es agrario, en primera instancia hay pastoril. Evoluciona y se va a la ciudad y se vuelve citadino o guaylamoderno. El mensaje más importante es el enamoramiento, es la conquista de la mujer por parte del hombre. Pero ¿cómo lo conquista? Con sus pasos de galanteo, imita al ave, al sorzal que es el chihuaco. Ya sabemos que es por un ave. Exacto, el chihuaco y el salto que se da en dos pies. Nunca el chihuaco salta en un pie, siempre salta en dos pies. Y yo he escuchado que tanto hombres y mujeres guapean. ¿Me puede dar una clasecita intensiva de un guapeo para replicarlo yo? Tenemos tres tipos de guapeos. ¡Aso, a ver! Guapeo de presencia. Y dicen, míreme, acá estoy, he venido. El guapeo, lógicamente, de enamoramiento. Y el guapeo de trunfo, y es la suma de los tres. Ya sabemos, chicos, a practicarlos en casa. ¿Pueden hacer una demostración bailando Wailash? Para mí, yo lo voy a tratar de imitar, alguito. Primero, pasito por pasito para ver qué tal me sale, y después ya tú demuestras tal como eres. A ver. Ya, a ver. Un, dos, un, dos, un, dos. Miren, acá dice Dinastía Inca. Es otra compañía familia real. Así que vamos a entrevistarlos. ¿Qué les caracteriza su compañía de las demás compañías? La fuerza de el huanca, los guapeos. A ver, quiero ver esa diferencia de la de guapeo. ¡Cuidado, cuida, 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 cuida! ¡Cuidado, cuida, 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 cuida! ¡Oh, su, qué fuerza! ¿Qué es lo que te animó a danzar? Aprender más de las danzas, aprender más de nuestra cultura. ¿Por qué lo sigas bailando hasta el día de hoy? Por el carisma que tienes y el coqueteo. Sobre todo el coqueteo, ¿no? Siempre a mí me ha parecido sumamente elegante la parte de abajo del pantalón. ¿Cómo se llama esta parte? Callas. Y eso da también como que... Algo especial, ¿no? Al zapateo. Al zapateo, sí. Y me encuentro con una mamita orgullosa, mamita chocha. ¿Por qué? Porque su queridísimo hijo está representando muy bien a la compañía. Sí, a la compañía Dinastía Inca de Puente Piedra. Estoy muy orgullosa de que mi hijito pertenezca a esa linda, hermosa agrupación. Y estoy muy agradecida que baile como dice primero lo nuestro y después el resto. A ver, un guapito. ¡Epa! Es una pequeña demostración de lo que verán en el concurso. Sinche, explícanos, aquí vemos un tejido. ¿Son fajas para este baile guaylar? Bueno, sí, lo utilizamos para tanto los varones y las damas. Es netamente de Huancayo, del apartamento Junín. Es un pueblito que somos los tejedores. Este 2 de marzo y 3 de marzo se está llevando a cabo el concurso de Guaylas Huanca 2024, vigésimo concurso. Invitados todos, revisen las redes sociales, hay accesibilidad en los precios. Y hay mucho color, alegría, música, danza y cultura, por supuesto. Vamos a entrevistar al público. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí, ¿qué les ha parecido esta presentación del Guayla? Muy bonito, una presentación excelente y sobre todo apoyando a Huancayo. Las costumbres de Huancayo son hermosas y muy emocionadas con la orquesta. ¡Que viva el Guayla! ¡Que viva Huancayo también! ¡Que viva Huancayo! ¿Qué les parece esta presentación de todas las compañías de Huayla? No, excelente, excelente la presentación. Demostrar la cultura nuestra, ¿no? Nosotros acá residentes en Lima, pero somos de Huancayo, Zapayanga. Volviendo al tema de Huayla, ¿qué tan importante es difundir el Huayla ahora en estos tiempos y más en este año de nuestro Bicentenario? Ah, sí, Bicentenario. Naturalmente Huancayo es casi capital de Junín. Esta gesta que se llevó a cabo en agosto y vamos a cumplir Bicentenario y en realidad es un privilegio. Y esto sirva también para lograr la unidad en la diversidad. Y el Huayla es una de las diversidades culturales propias de la región del Valle del Mantaro, que esta vez se ha visto lucir en el Ministerio de Cultura. Ya lo saben, están todos invitados el día de hoy, sábado 2, y mañana domingo 3 de marzo, a las instalaciones del Complejo Acobamba, ubicado en el distrito de Atevitarte, en Lima, para disfrutar de este vigésimo concurso nacional de Huayla, Huancayo 2024. ¡Qué bonita nota del concurso nacional de Huayla, Mayela! Sí, claro. ¿Quieres saber dónde estoy? Me encuentro en el Hotel Bolívar. ¿Por qué? Porque se va a dar paso a la edición número 59 del Festival Internacional de la Vendimia de Ica. Por supuesto, más de 40 actividades que se van a hacer. Ica va a tirar la casa por la ventana y vamos a ver lo que fue la inauguración. Por supuesto, estamos en Bodo Bicentenario. ¿Cuáles son las novedades? Lo que nosotros estamos tratando en estos momentos es de revitalizar lo que es la verdadera cultura y tradición iqueña a través de nuestra Vendimia. ¿Cuántos turistas esperan contar en esta versión número 59? Más de 500 mil personas se supone que van a moverse a través de todo lo que es la región Ica y todos sus destinos. ¿Qué tan importante es económicamente la Vendimia de Ica para los iqueños? Es bastante, bastante importante. ¿Por qué? Porque tiene factores directos e indirectos. El factor directo es lo que son la hotelería, los restaurantes, los tour operadores y los circuitos turísticos. Los indirectos, el público en general, la gente local que puede vender a través de lo que es la industria turística. Ica es una región bendecida. Por donde vayas vas a tener atractivos turísticos. Y los lagares, la señorita te va a decir exactamente lo que es un lagar, digamos. Un lagar básicamente es donde nosotras pisamos la uva, ¿no? Donde se hace la producción del vino y hacemos todas las festividades de la pisada de uvas. ¿Cuál es la importancia de esta Vendimia de Ica número 59, ya que coincide con el año del bicentenario? Nosotros creemos que todas las festividades que se celebran y conmemoran este año son de suma importancia. Creo que más importante es mostrarnos a nosotros mismos como peruanos y peruanas. Que en un encuentro muy importante como es el de la Vendimia, podamos decirle al mundo que estamos unidos, que estamos trabajando en conjunto y que queremos sacar adelante a nuestro país. Visiten la región de Ica, porque si usted quiere disfrutar de buenas playas, pues ahí tenemos Paraca, Chincha, etc. Hay todas las playas que usted quiera conocer. Chica, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Falta muy poco para celebrar nuestra querida Vendimia de la ciudad de Ica. Asimismo, invitarlos a todos, porque Ica tiene diversos paisajes, turistas muy amables que vienen a visitarnos la hermosa laguna de Huacachina. Asimismo, el templo del señor de Lurex. ¿Cómo no acoger a la Vendimia? Porque el Hotel Bolívar es el Pisco Sour Catedral y no hay Pisco Sour sin Pisco. El mejor Pisco Sour del mundo y del universo se encuentra acá. Me consta, me consta. Muchísimas gracias por la experiencia. ¿Cuál va a ser la versión de este 59 con respecto al Bicentenario? Claro que sí, en Bicentenario tenemos que destacar nuestra riqueza cultural, vamos a tener concursos de afrodanzas, de gritos, el pasacalle gozombrista, por primera vez en Ica, más de 400 comparsas van a desfilar por nuestra plaza de armas y todo en modo Bicentenario. Por favor, todo el Perú en modo Bicentenario, en lo que es nuestra Vendimia 59 de aniversario, en Ica, del 1 al 10 de marzo, a pisar uva y a bailar. Y por supuesto, modo Bicentenario cubrirá todos los pormenores en esta edición número 59 del Festival Internacional de la Vendimia de Ica. Ahora sí, de este festival, vamos al otro festival de nuestras lenguas, por supuesto, modo Bicentenario. El 21 de febrero fue el Día Internacional de la Lengua Materna, una fecha especial para el Perú, donde 48 lenguas originarias son las lenguas maternas de sus hablantes. Por ello, desde Puno, donde se habla quechua, aymara y uro, se realizó el festival Hablemos Nuestras Lenguas Maternas, edición Bicentenario. Este año, en Puno, siendo la sede principal del Festival de Hablemos Nuestras Lenguas, en su edición Bicentenario, donde tenemos a los pueblos aymara, quechua y también el uro, que hacen procesos de revitalización, creo que es importante que desde Puno demos un mensaje a nivel nacional referido al tema de la sensibilización. La sensibilización a nuestros hermanos y hermanas que hacen uso a diario de nuestras lenguas indígenas o de nuestra lengua materna en todos los espacios públicos o los espacios sociales que podamos tener. Este día es bastante interesante porque nos va a permitir absorber, conocer un poco más a través de este festival Hablemos Nuestras Lenguas Maternas. Yo personalmente vengo también de una familia quechua hablante, soy servidor público bilingue en Cuecha, hablo más o menos el quechua tan. Música, danzas y la exhibición de publicaciones en lenguas originarias se llevó a cabo este festival, que busca sembrar orgullo en los hablantes de lenguas indígenas y con ello avanzar en la reivindicación de sus pueblos y las culturas que estas lenguas representan. Todos los ciudadanos y ciudadanas del país tenemos ascendencia de pueblos indígenas o tenemos el uso de nuestra lengua materna. El uso de nuestra lengua materna tiene que partir por el tema del respeto y a partir de ahí poder seguir construyendo una ciudadanía intracultural. Ha sido un gusto acompañarlos y compartir con ustedes importantes celebraciones como la fiesta de la Virgen de la Candelaria o el lanzamiento del concurso nacional de White Lash. Semana a semana conoceremos más de las festividades que se darán en el marco de la conmemoración de nuestro Bicentenario 2024. Y recuerden que ya estamos en Modo Bicentenario. Los dejamos con una nota sobre los derechos y beneficios laborales en el Perú, que ya cumplieron 100 años y fue impulsada por José Manuel Ramírez Gastón, personaje notable de nuestra historia. ¡Nos vemos! Del 1924 hasta la fecha, ¿cuántos cientos de milos se han beneficiado? ¿Pero eso qué le costó el año 24? Que le habían anticipado las minas de la Cerro del Paso, que era abogado y de varias compañías, que si él seguía pretendiendo que se promulgaran estas leyes, sería despedido. Por supuesto que fue despedido de otras empresas. Jaime Ramírez Gastón Gamio es uno de los 11 hijos de José Manuel Ramírez Gastón, jurado de los Reyes, un personaje histórico del Perú, el creador de las leyes 4916 y 5119, las leyes laborales que garantizan vacaciones, CTS, gratificaciones, seguro de vida, utilidades, entre otros derechos. Este año se cumplen 100 años de su promulgación. Muy pocos son los políticos valientes, valientes que luchan por la justicia. O uno a medias porque siempre hay el temor. Hay unos cuantos, pero son muy pocos, la verdad. Mi padre no se ha mediantado, como digo, ante toda la oposición que había en aquellas épocas. José Manuel Ramírez Gastón, un personaje histórico que merece ser recordado por el compromiso con su país. El hombre, en la trayectoria de uno por luchar por los demás, tiene que ser valiente hasta el último de sus días. No va a dejarse amedrentar por las críticas, por las notas periodísticas que comienzan a criticarlo. Y sabiendo que va a tener objeciones, pero si el propuesto que se pretende es algo meritorio para el país, tiene que ser así, tiene que luchar hasta el fin. Jaime recuerda con admiración a su padre, a quien acompañó siempre y por quien hoy, en el centenario de una ley que ha beneficiado a miles de miles de trabajadores, recordamos el avance de uno de los derechos básicos en nuestro país. Es glorioso ser hijo de mi padre, porque les cuento, por lo menos en el mes, dos o tres veces al mes, sueño con mis padres, con mi madre también, pero sobre todo con mi madre. Porque como yo estaba hasta las finales más pegado a él, creo que he conocido más la historia que me hacía ser más hermano. Ahora lo sabrían, pero yo era ojos y oídos. Y como tengo dos discos duros, ¿no? Yo tengo muchos de mis sobrinos, me dicen, ¿qué tal memoria que tienes tú? Y bueno, tras el avance de mi padre, todo lo que contara de la A hasta la C, etc., lo que sea, me lo veo grabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y asegúrate de eliminar cualquier resto de vidrio Envuelve los pedazos de vidrio en cajas o algún trapo grueso Para evitar que se rompan aún más Rotula el envoltorio indicando que hay fragmentos de vidrio Cuidemos a nuestros operarios de limpieza Y a quienes puedan tener contacto con los residuos sólidos Dejar vidrio sin protección puede ser peligroso para otros Incluyendo a nuestras mascotas curiosas Seamos parte de una comunidad más segura OneChuck, unidos crecemos todos Vecino Cusqueño Te recordamos que la fecha de vencimiento Para presentar tu declaración jurada Y realizar el pago del autovalúo PINS El 29 de febrero del 2024 Acógete en la amnistía tributaria Que apruebe el 80% de la condonación de intereses Moras, multas y descuentos en los arbitrios municipales El cumplimiento de tu compromiso tributario Sirve para ejecutar más obras Y mejorar servicios esenciales En pro del desarrollo del Cusco Visita nuestras oficinas de Bampa del Castillo Número 126 De lunes a viernes De 8 de la mañana a 1 de la tarde Y de 2 a 5 de la tarde Y los sábados De 8 de la mañana a 12 del mediodía También en el módulo de atención al contribuyente En el MAC del Real Plaza Ventanilla 9 Y por nuestros canales digitales Y por nuestros canales digitales Whatsapp 954-1230-08 Vecino Cumple con tu compromiso tributario Y evita la cobranza coactiva Municipalidad del Cusco Cosco Cosco Hatun Yacta ¿Cansado de ver lo mismo en tu TV? Disfruta de más de 800 películas y 60 series internacionales Siendo cliente impecable Adquiere un paquete de internet Y nuestro servicio de películas y series Será completamente gratis Contáctate con nuestras asesoras de venta Ya Impecable Internet veloz Por fibra óptica Modo Bicentenario estará en Cusco Vía RTV el diario Canal 45 Historias de peruanas y peruanos Que construyen un mejor país Así como las actividades y conmemoraciones Por el Bicentenario 2024 Ya lo sabes Modo Bicentenario Todos los domingos desde las 5 de la tarde Ahí nos vemos Un 6 de agosto de 1998 Llega a los kioscos de Cusco Un nuevo proyecto informativo Un diario libre y competitivo Por 25 años Hemos mantenido una línea ascendente de progreso editorial Crecimiento comercial Y gran circulación El firme compromiso con nuestros lectores Nos afianza a nivel regional Con una masiva circulación Llegando a miles de lectores El diario del Cusco Es una gran familia Donde cada uno de sus trabajadores Pone día a día Lo mejor de sí 25 años después Aquí seguimos Fieles a nuestros principios Desde muy temprano Buscando la noticia Nuestra política editorial Informando clara y objetivamente Nos ubica como una excelente alternativa comunicacional Hoy El diario del Cusco Alcanza también Las redes sociales Donde cada día Somos referencia en información Y entretenimiento Porque el diario del Cusco Es el diario Del Cusco 25 años Un diario De verdad Donde cada día